¡Vamos, mamá y señora Chávez! ¡Vamos, mamá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! 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 Ahora sí pues, después de haber degustado las hermosas cervezas en la plaza principal de Huacán, nos vamos a la casa de la familia Villalba Chávez. De nuestra mamita Teodosia Chávez. Claro que sí. Sí, sí, ¡hora Chávez! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay! ¡Vamos, Elizabeth y Alba! ¡Ay, Caiba! 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 Seguro, Elizabeth. Seguro, seguro. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Bueno, así pues, al ritmo de Si te vas, nos vamos a la casa de la familia Guillalba. Y ahí sí, vamos a la casa de Guillalba. ¡Adiós, estaba! ¡Guilalba! ¡Adiós, estaba! 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 ¡Aquí está! ¡Pillalo! ¡Escopi! ¡Básalo! ¡Va a guiarlo! Atrás se están andando, ¿eh? Estas chicas de atrás no se queden, ¿eh? Estos chicos parece que no han tomado chela. ¡Fieylon, ha touches! ¡Otro no! ¡Guácal, sí! ¡Otro no! ¡Gracias! ¡Otro no! ¡Y toda la vida con producciones Spinoza, Puro Perú! ¡Claro que sí! Y nos vamos, y nos vamos Acostumbrando Y es el pasacalle 2019 La familia Villalba Ay, ay, ay Como baila su cabecilla Elizabeth La chica más guapa, ahí está Y Ángela La más hermosa, ahí está Saludos para todas las puñaditas Ahí está, saludo también para la familia Ojalá, Aorca, y Aocuchá Ojalá que sí ¡No sea ya san' sí ¡No hajan sí! ¡Ojalá no! Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá, ojalá ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!